¿Tienes algo que te interesa? Y que en teoría en Resident Evil 6 pues tiene una imagen importante, digamos que es una manera de intentar reflejar otro estilo de personaje, alguien similar a Wesker, por el hecho de que Simos es un personaje bastante poderoso, por el hecho de que puede controlar las mutaciones del virus C al punto de que es capaz de controlar su propia transformación. Y es por eso gente que en este vídeo vas a ver como vencerlo a la dificultad de infierno, pero desde el punto de vista de Ada Wong, ya que resulta que este jefe aparece en los dos modos historia, tanto de Leon como de Ada, aunque en este caso con Ada solamente tenemos que debilitarlo al menos hasta llegar a la siguiente fase, porque es aquí cuando Ada ya tiene otra historia distinta y con Leon ya tenemos que continuar para enfrentarlo y terminarlo de una vez por todas. Sin más dilación gente, comencemos. Bien, al empezar el combate recordemos lo siguiente, estamos en el capítulo 5, en el 5.2 y ya tenemos el final battle, bueno lo parece pero no, solamente es la mitad del enfrentamiento que tienes que realizar con Ada Wong y tengo que decir que también es el más fácil para hacer. Bien, tal cual estás viendo, Simons se ha transformado gracias al virus C en un tiranosaurio, pero ojo, que no es que se haya transformado en un tiranosaurio, sino que puede revertir y volver a una forma humana en la cual su cuerpo está lleno de grietas al parecer. Supongo que esto es un efecto colateral de su propia transformación. Estarás aquí en una zona bastante encerrada con un obelisco en el centro, tendrás unos cuantos vehículos, unos cuantos barriles rojos explosivos característicos de los videojuegos y tú estarás con un helicóptero de munición infinita exceptuando los misiles. Vale, hay que tener en cuenta que esto es uno de los puntos de la campaña cruzada que tiene Resident Evil 6 como mecánica, en la cual puedes juntar hasta 4 jugadores en una misma historia. Bien, en el caso de Ida Wong solamente estarás con ella y con Han, que por cierto, si estás jugando con Han pues alguien estará manejando también el helicóptero, así que por un lado está bastante bien. La parte de este combate es bastante sencilla, solo tienes que estar disparando a Derek Simons en lo que sería la zona de la espalda, que es uno de los 3 puntos débiles que tiene, pero es el único al que puedes llegar tú en el modo historia de Ida. Además de que tendrás a Leon y Elena, que te estarán ayudando al disparar a Simons, pero no deberías contar mucho con su ayuda, ya que tú vas a hacer mucho más a la larga. Conforme le vas disparando a Simons, llegará un punto en el que volverá a su forma humana y luego más adelante verás que se vuelve a convertir en tiranosaurio, donde tendrá la zona de su lumbar pues protegida. Y verás allí que una vez que consigas derribar esa pequeña coraja defensiva, tendrás los ojos completamente expuestos. Conforme vas avanzando en el enfrentamiento tendrás el punto de control, y este punto de control es para que favorezca digamos a Leon y a Elena, sí. Esto lo verás más adelante cuando haga el modo historia de ellos, en el que tendremos que hacer todo el enfrentamiento, pero la batalla contra Simons es mucho más larga en el modo historia de Leon y Elena que en el de Ada y Hank. Cuando pase esta escena verás que ya Simons se estará ignorando y solo se limitará a estar persiguiendo a este vehículo mientras los otros dos le están disparando, que ahora tienen los otros dos puntos débiles. Que uno es la boca y otro sería la parte del pecho. Aquí lo único que tienes que hacer es seguir disparando, sigue rompiendo la coraza y sigue disparando en la zona de los ojos y llegar a un punto que conseguirás debilitarlo de nuevo. Una cosa que te recomiendo es que sin importar el modo en el que estés, aunque estés en infierno, lo único que cambia es la cantidad de golpes que tienes que recibir para que te maten. Y aquí una cosa que te recomiendo es que procure no dejar de mover el helicóptero. Puede ser si bien es cierto que todo el rato mover el helicóptero puede ser un poco pesado, pero te lo recomiendo más que nada porque Simons te puede atacar lanzándote vehículos o incluso saltando y dándote un coletazo, lo cual puede terminar con tu muerte directa. Después te saltará otra escena en la cual Leon y Elena saldrán volando, un soldado gritará, no se moverá y empezará a arder de repente. De esta forma los dos personajes volverán al mismo punto de partida en el que han perdido el vehículo con el que seguir haciendo daño a Simons y tu deber ahora es continuar ayudando a estos dos chavales. No es que tengas que hacer una cosa muy diferente, tienes que seguir rompiendo la coraza que por cierto no va a parar de regenerarse con cada punto de control que haya, así que en cierta manera se la puedes romper fácil y sigue atacando a los ojos. También puedes intentar apuntar a la boca o apuntar al pecho, pero resulta que estos dos puntos débiles, aunque sean visibles, son bastante difíciles más de dañar porque la boca normalmente estará casi siempre cerrada desde el punto de vista del helicóptero y el pecho es bastante difícil de acceder por básicamente la distancia visual. Claro, tú estás en la parte superior viéndolo todo desde arriba, entonces es muy difícil que llegues. Entonces además se cuenta que apuntes solamente al lumbar. Una vez hayas hecho todo esto, pues verás que Simons seguirá regresando una vez más a su forma humana y limítate a dispararle todo lo que puedas hasta que verás que obviamente se queja. En el momento que se esté quejando pues es cuando estás notando que le estás haciendo una gran cantidad de daño y aunque parezca triste, este combate es así. Es decir, el 5.2 realmente no es que sea una parte muy complicada, al menos para Ada y para Hank, si contamos que lo estás haciendo en cooperativo. Solamente por el punto de que no tienes que hacer nada. De hecho esto me recordó más al Monster Hunter por el punto de que ruge, te quedas quieto y solo tienes que estar atacando en los momentos clave. Cuando veas que se suba al camión, aprovecha y derríbaselo. La explosión hará que vuelva de nuevo a la forma humana. Y sí, así será al final como logras terminar con Simons. Es que lamentablemente esta parte del 5.2 se me llegó a hacer como más pesada que más alegre. O sea, al final era todo exactamente hacer lo mismo una y otra vez. Finalmente cuando te salga esta cinemática ya habrás terminado. De hecho son unos 7-8 minutos al menos de pesadez en cuestión de que tienes que seguir atacando hasta que al final consigas derribar a Simons. Por cierto, esta derrota dentro de KB pues se nota que no es real. Porque sabes que estás en el 5.2, que la trama pues todavía dentro de KB todavía tenga que seguir. Y es cuando Ada y Leon pues se despiden de nuevo. Porque Ada seguirá en el capítulo 5.3 donde tiene que salvar a unos cuantos civiles aprovechando el helicóptero. Mientras que Leon y Elena pues seguirán continuando su camino hasta que nos vamos a enfrentar a Derek Simons de nuevo. Pero para poder continuar el enfrentamiento tienes que ir al capítulo 5.4. Bien, en el capítulo 5.4 llegaremos al punto en el que nos revierta una de las puertas del ascensor. Y estaremos con Ada Wong y nos tendremos que volver a enfrentar a Derek Simons. Sí, él volverá a regresar de nuevo. Es más incansable que un jefe de Kingdom Hearts. Bien, nada más bajar al ascensor, Simons se convertirá directamente en la forma de Quimera. Y te empezará a lanzar estos proyectiles biológicos. Lo único que tienes que hacer es procurar dar vueltas alrededor del ascensor. Sí, es un espacio bastante pequeño. Pero Simons intentará pues darte de un lado a otro. De izquierda a derecha. No es que sea muy complicado. Pero bueno, si has conseguido aguantar un poco lo suficiente, pues llegarás al punto en el que Ada usará la pistola Garfio y subirá hasta arriba. Donde tendrás que volver a enfrentarte a Simons. Pero ahora en una superficie un poco más grande. Pero también seguirás siendo vulnerable. Bien, ten en cuenta que la forma Quimera puede resultar bastante molesta. Pero lo que tienes que hacer aquí realmente es disparar solamente a la prostuberancia que sale de su espalda. Ahí verás que están saliendo como unos pulmones, así como una especie de columna vertebral. Con unas cuantas costillas. Y también estará la cabeza de Simons. Procura disparar solamente a esa parte de su cuerpo porque es donde más daño le puede llegar a hacer. Asimismo, como la escopeta es la mejor arma para seguir dañándole a Simons en esta forma. Mientras vaya avanzando el enfrentamiento, Ada seguirá subiendo usando la pistola Garfio otra vez de ahí. Y ten en cuenta que conforme vaya avanzando el combate, esto se te irá haciendo pues algo más sencillo. E irás entendiendo por qué. Desde mi punto de vista, esta parte en la que estás sola frente a Simons es la más complicada. Pero de hecho no es muy difícil vencerlo en esta forma. Simons, cuando vaya a ir por ti, tienes que llevarle hacia un lado de lo que sería este pasillo. Para luego ir directamente rápidamente hacia el lado contrario. Y una vez que hayas conseguido hacer esto, verás que te saldrá otra escena. En la que Ada Wong pues cogerá y con la pistola Garfio subirá hasta otro nivel. Que por cierto, porque cuando estás subiendo el otro ya ha llegado antes que tú. Pero bueno, dejando de lado ese agujero de guión, continuamos a la siguiente fase del combate. Y Simons cambiará su patrón. No utilizará tanto los proyectiles estos a distancia, sino que utilizará un ataque un poco más peligroso. En el que creará una especie de arma perforante biológica. Si le sigues quitando vida, te saldrá otra escena en la que verás que Leon y Elena estarán en el otro lado de ese pasillo. Al otro lado de la estructura. Donde pues te empezarán a disparar, no a ti, sino a Simons para ayudarte. Tendrás que aprovechar los momentos en los que regresa a su forma humana para hacer el Quick Time Event y seguir pegándole. Y notarás aquí una cosilla bastante buena. Y es que le harás una gran cantidad de vida. O sea, te quitarás más cuando hagas el Quick Time Event que con los disparos. Y verás que Simons seguirá volviendo a la forma de Quimera. Claro, si bien es cierto que puede resultar más lógico utilizarla de Tiranosaurio o cualquier otra. Pero estamos hablando que es Simons. Él puede hacer lo que quiera. Habrá momentos en los que puede volver a transformarse en humano para intentar pegarte. Pero no tienes que preocuparte necesariamente por eso. De hecho, en esta parte no entendí por qué Simons volvió a la forma humana más veces de la que esperaba. Pero bueno, no pasa nada. Le sigues haciendo Quick Time Event. Le sigues pegando como si no hubiera un mañana. Y así hasta que te vuelva a salir otra cinemática. O sea, utiliza la pistola Garfio que piensa una cosa. Todas estas cinemáticas no hace falta que las actives tú ni hagas nada. Puedes soltar el mando incluso para beber un refresco o una cola light. Lo que sea. Llegamos a la parte que considero más molesta. Porque aquí, si estás jugando en cooperativo, tendrás que ayudar principalmente a tus compañeros. Bien. Los zombies que están en el mapa durante la batalla están solamente para dos cosas. Una para tocarte los huevos y la otra para darte munición. Bien. Leon y Elena estarán subiendo a través de los cables del ascensor para llegar hasta una de las ventanas que están abiertas. Que no sé si es la misma por la que tú has podido llegar a lo mejor minutos antes. Porque se parecen bastante. Pero creo que no porque estaban en el edificio contrario. Ahora mismo no estaría seguro. Bien. Conforme vayas subiendo verás que Simons estará intentando perseguir a Leon y a Elena para pegarles. Mientras que te seguirán viniendo zombies. Que esto es principalmente la razón de darte munición y tocarte los huevos como decía antes. Porque estarán disparándote solamente para que no puedas llegar hasta ayudar a tus compañeros. Si Simons llega y le sigue pegando pues verás que los estará retrasando. Y es una cosa que me llegó a pasar porque los zombies me daban bastantes problemas. Y que además las armas pues obviamente tienen que recargarse con los disparos. Una vez que sigas haciendo cosas para dispararles e ir cargándote a los zombies. Verás que si has retrasado lo suficiente a Simons. Pues Leon y Elena habrán conseguido llegar. Aunque en este caso Elena es la primera que consigue subir y Leon el segundo. Solo tienes que procurar disparar a Simons lo suficiente. No hace falta que le des tanto para que consiga llegar hasta arriba. Y si lo has logrado que Leon está cerca de subir. Verás que saldrá otra escena en la que Simons en la forma quimera llegará hasta nuestra posición y nos embestirá. Todo esto para que Leon se dé cuenta de que no puede dejar a Ada. Su amor platónico ahí. En una situación tan crítica para que muera. Y contando que Ada no se mueve y que Simons está ahí. Pues eso es ahora mismo pues cuando aquí no podemos hacer nada. Esto ocurrirá como una cinemática. Menos para el punto de vista de Leon. En el cual pues verás que se sacará las armas de la nada. Como si tuviera el bolsillo de Doraemon incorporado ahí en el chaleco. Y empezará a disparar a Simons. Que por cierto esto solamente servirá pues para que avance un poco más la escena. En realidad todo esto no sirve necesariamente de mucho. Verás que todas estas fases han avanzado bastante rápido. Y llegaremos a uno de los momentos así románticos de este shipeo. En el cual Leon estará pidiéndole a Ada que puede salir adelante. Que puede avanzar. Que no tiene por qué quedarse ahí y morir. Ya hemos tenido bastantes momentos románticos de Leon y Ada. Y considero que este es uno de ellos. Por el hecho de que cuando va a recibir los proyectiles. Leon se interpone para que Ada no reciba daño. Al final vemos que Ada hace lo mismo con Leon de siempre. Le aparta la mano como diciendo que no le agrada mucho el roce. Aunque en Resident Evil 2 le pega un hueso bastante grande. Y ahora es cuando llegamos a la última fase del enfrentamiento. Realmente esta fase es la más larga. Y cuando termines con esta pues ya habrás terminado Resident Evil 6. Pero solamente desde el punto de vista de Ada. Porque la campaña con Leon todavía continúa. Para poder vencer a Simons aquí. Tienes que seguir utilizando las mismas tácticas que utilizaste en los combates anteriores. De las anteriores fases. Él utilizará tanto los proyectiles a distancia como esa especie de espada cárnica. Que intentará perforarte. Además de que puede llegar a investirte. Pero resulta que en este sitio hay una forma. Digamos. No sé si es un bug o si es una cosa legal. Pero es algo que acabé descubriendo por accidente mientras lo estaba grabando. Si te fijas la estructura va desde un edificio hasta el otro. Y resulta que hay una especie de zona. Como si fuese una especie de T. ¿Vale? O sea tienes un pasillo. Y un pequeño pasillo más en el medio. ¿Vale? Pues resulta que si ese pasillo. Ese pequeño cuadrado. Que sobresale de uno de los lados. Del centro de la estructura. Consigues hacer que Simons vaya hacia ahí. No podrá hacerlas embestidas. Y se quedará al parecer bugueado en esa zona. O sea. No podrá salir dentro que cabe. Tampoco podrá atacarte demasiado. Porque está en una zona en la que el juego no le permite traspasar las barreras. Y como tampoco puedes saltar de un lado a otro. Pues al final lo que acabas consiguiendo es que puedes estar esquivando de un lado a otro. Mientras estás disparándole. Y eso es una cosa que hizo el combate bastante más sencillo a mi parecer. Todo esto para que al final pues nada. Siga avanzando la fase. Y llegarás a lo que sería el último punto. Ya una vez esto. Verás que la forma quimera hace lo mismo. Le pega un golpe a Leon. Y este está por caerse. Y tendríamos la escena clásica en la que el villano puede matar al protagonista cuando quiera. Pero esto solamente es para que te dé tiempo a que tú cojas y le empieces a pegar. Aquí no tienes que hacer nada más que acercarte a Simmons y dispararle sin más. En teoría esto está hecho para que Leon pues tenga que pulsar botones y sobreviva. Pero nada. Ahora cogerá una de sus flechas. Se la clavará a Simmons. Y se tirará con él. Pero bueno. No pasa nada. Es Aida Wong. Siempre utilizará la pistola Garfio para escaparse. Y con esto chicos hemos terminado el modo historia infierno de Aida Wong. Donde Simmons tendrá una muerte cruel y desesperazadora. Donde estará ardiéndose hasta el final. Aunque por cierto. Esto en realidad es mentira. Porque en el modo historia de Leon tienes que volver a enfrentarlo. Supongo que sería una forma de intentar alargar lo que sería el juego para el modo historia de Leon. Porque en teoría con Aida ya has terminado. Pero bueno. La escena para que os hagáis una idea significa lo siguiente. Leon quiere seguir estando pues un poco más al lado de Aida. Y Aida pues está como bastante enternecedora por lo que acaba de pasar. Pero Aida tiene digamos otros objetivos. Un contacto le pide digamos una misión. Y esta tiene que continuarla. A lo cual pues al fin y al cabo nunca se nos revela quién es esta persona. Algunas llegaron a teorizar que sería Wesker. Pero por la escena se nos dio a entender que Aida le pasó cierta información a Leon. Porque supongo que esa es parte de su trabajo. Pero nada. Al final con todo esto ya has terminado lo que sería el modo historia. Solo te queda la última parte. Que es ir a una localización. A destruir los cabos sueltos. Que es básicamente pues limpiar todas las pruebas. Y conocerás un poco más de la verdad de Aida Wong. Con todo esto gente nos despedimos. Y nos vemos en el modo historia final de Leon. Muy buenas y hasta la próxima.